Música Gente de Huangayopona de Cadena 15, nos encontramos en el Colegio Santa Rosa de Lima y estamos con una brasileña que ha venido con la Fundación Telefónica y nos va a contar un poquito del día de hoy, por qué está aquí Nosotros nos inscribimos en Brasil, en nuestro país para donar nuestras vacaciones, para proyectos espalhados por América Latina y la Fundación Telefónica nos destinó para acá Ustedes son trabajadores de Telefónica de Brasil Sí, de Brasil, yo soy de Brasil, pero mis compañeros son de España, México, Chile, Perú, Costa Rica y Venezuela Siento que me toca cinturón ¿Qué les han enseñado? Les han enseñado a hacer máscaras, matemáticas, deporte, dibujos, pintura... Él sabe, él sabe ¿Quién juega mejor fútbol? ¿Juega mejor fútbol? ¿Ustedes han bailado samba? ¿Ustedes han bailado samba? Sí Te veo aquí con una pulsinita ¿Cómo te han recibido los niños? ¿Qué trabajos es el que han realizado en el colegio? Yo he realizado el trabajo de baile de samba, enseñando a los niños a bailar samba, enseñando a los niños a hablar portugués También murales, taler de máscara, taler de música, matemática, títeres ¿Cómo así te decidiste formar parte de esta labor? Pues realmente, más que una decisión, fue como un deseo Cuando en el trabajo nos informaron sobre la posibilidad de participar de vacaciones solidarias Pues realmente no lo pensé dos veces Eso ha sido una experiencia increíble De verdad que el poder dar un poco de cada uno de nosotros para poder ayudar a los niños y niñas No hay palabras para describirlo ¿Primera vez que estás en Perú? ¿Primera vez que estás en Montaño? Sí, es la primera vez y la verdad es que me ha encantado Porque quiero saber El primer día que llegamos recibimos realmente una sorpresa Porque nos recibieron los más de 350 alumnos en la puerta con dos filas hermosas Todos con sus banderas, fue muy emotivo Y estamos seguros que la clausura también lo va a ser De todas maneras Y cuénteme un poquito Aparte de los voluntarios que son del extranjero ¿Hay voluntarios de acá de Perú también? Sí, por supuesto Bueno, yo estoy a cargo del programa Voluntarios Telefónica Nosotros somos referente del voluntario corporativo acá en el Perú Movilizamos más de 2.000 voluntarios a nivel nacional Y bueno, tenemos la dicha de realizar diversas actividades Ya sea visitando hospitales, desarrollando proyectos sociales Entonces, digamos, la labor del voluntariado para nosotros es muy fuerte como organización Y Fundación Telefónica siempre apoya todo lo que es el tema de voluntariado a nivel corporativo ¿Quieres volverme a ver? Sin importar lo que vendrá Dime, ven, ven, dime, ven, dime ¿Cómo sí se animó a ser parte de esta campaña? Pues este es un proyecto que Telefónica España es que lo promueve todos los años Ahora hemos tenido la suerte y la bendición de estar acá en Huancayo Con este grupo humano tan espectacular La verdad que han trabajado más 12, 14 horas sin importar nada Y así es, todos los voluntarios de la web telefónica no tienen miedo a los retos Estamos ya culminando algunas cositas que nos hubiera gustado hacerlas, pero el tiempo Todos vamos a bailar, este ritmo que te va a gustar Los problemas ya se acabarán, en la pista María Nela, desde Chile ¿Pensabas estar acá en Perú? No, nunca, nunca ¿Y Huancayo qué te parece? No, hermoso Tiene mucha tradición ¿Cómo así te animaste a pertenecer, a ser parte de esta campaña? Son nuestras vacaciones Eso es algo admirable, porque no todas las personas dejan sus vacaciones para venir a trabajar A pesar de sol, lluvia, todo Claro, porque muchos podrían tomar sus vacaciones, irse a la playa, ir a conocer otro lugar Nosotros no, nuestras vacaciones las pasamos haciendo ayuda social Por eso se llaman vacaciones internacionales Pero son unas vacaciones gratificantes, ¿verdad? Gratificantes para el alma, el corazón, crecimiento personal, experiencia de vida, muchas cosas O sea, uno crece más como persona que cualquier otra retribución Bueno, acá no hay ninguna retribución económica ni nada O sea, todo es voluntario Todo el trabajo que hacemos nosotros, todo es voluntario Gente, Juan Gallo, bueno, nos encontramos con el director de la institución educativa Santa Rosa de Lima Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo ha recibido usted la Fundación Movistar Telefónica que está acá? Con bastante algarabía y emoción, puesto para nosotros esta visita de los extranjeros Ha sido bastante beneficioso ¿Cómo así usted aceptó que el colegio participe de esta campaña? Que se han realizado gestiones ante la Fundación Telefónica Y por el medio social donde se encuentra ubicado nuestra institución educativa Ha sido beneficiada con estas vacaciones solidarias internacionales Nos encontramos con Ana Cosme, que es la coordinadora del programa Pro Niño Que nos va a contar un poquito de las actividades que han venido realizando estos extranjeros En su visita a Huancayo Ellos están realizando el proyecto Mi Videoteca Interactiva Un espacio para aprender Este proyecto ha sido presentado por IDEL Para poder desarrollar y bueno, ganado a nivel de Perú y a nivel de Huancayo Y los niños hemos visto que no se despegan ¿Has tenido la oportunidad de jugar fútbol? ¿De compartir momentos con ellos? Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir con ellos En diferentes actividades, en los talleres de dibujo El fútbol, en la elaboración de los murales Ellos se han participado mucho, se han compenetrado mucho con el trabajo que hemos venido a hacer Y estamos muy felices por ello